Bien, yo diría que acá hay como algunas cuestiones con respecto al cambio. Yo diría, hay muchas cosas que causan mucha novedad. Es decir, traigo una caja de libros a una escuela y causa una novedad. Si yo esos libros no les coloco una buena estrategia para trabajarlo con mis alumnos, pueden quedar guardados en la biblioteca y no pasa absolutamente nada. Una innovación pasa por hacer extraordinario lo cotidiano. Es decir, cuando yo aquellos pequeños recursos, aquellas pequeñas cosas que tengo en la escuela, las transformo en algo útil para poder enseñar y aprender. Visito escuelas de manera permanente a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque es lo que más me gusta y de ahí aprendo un montón. Y a veces de cosas muy simples me encuentro con sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, visitando la Feria de Ciencia, me encontré con muchas escuelas que tienen proyectos muy simples, pero que son muy innovadores en su contexto, porque están muy vinculados con el sector productivo del lugar. También, algo que destaco de la Feria de Ciencia, porque ahí hay lugar de innovación, que es lo que tengo fresco, porque está en marcha justamente en estos momentos, un gran avance participativo de la escuela rural. Por primera vez, 21 jardines de infantes están participando en la Feria de Ciencia, 12 institutos superiores de formación docente, 80 escuelas de educación técnica, 100 de educación secundaria y casi 100 de primaria también participando. Esto indica un cuerpo trabajando muy fuerte, tratando de innovar, es decir, de hacer extraordinario lo cotidiano. Y esto me parece que es interesante ver a la innovación, no como lo grande, sino como esas pequeñas cosas que me van a permitir a mí transformar. Yo diría ahí que todos los docentes, los colegas, tenemos que hacer un fuerte esfuerzo por cambiar la forma de dar clase. Hoy el contexto ha cambiado y la forma en vincularnos con el conocimiento es distinta. Creo que ahí hay un desafío grande. Y de hecho ya hay docentes que lo hacen, que lo están haciendo. Hay otros que están animándose y hay otros que hay que ayudarlos para que se puedan animar. Y esa es la función que tiene el sistema educativo, esa es la función que tiene la comunidad como tal. Y yo creo que siempre la tecnología nos viene como anunciando cambios educativos. Lo que pasa es que nunca se concretaron tan bien. ¿Saben por qué? Porque la tecnología muchas veces es solo una novedad. Si uno no la usa de manera inteligente y no la vincula con el aprendizaje, de nada sirve. Yo por ejemplo tengo este celular, tengo este otro, tengo este otro aparato y todo lo demás. Si a mí me los regalaron y los tengo acá y solamente son un buen decorativo, está todo muy bien. Pero saber que yo puedo utilizar esto para poder tomar fotografías, puedo dibujar, puedo calcular, puedo construir un video, puedo hacer cosas a partir de esto para aprender, porque esta tecnología adquiere otro sentido. Entonces me parece que hay un cambio cultural fuerte que hacer. El lugar que nosotros estudiamos hoy ya cambió, nuestros jóvenes nos están pidiendo otra cosa y en eso de pedirnos otras cosas nos interpelan. Hoy cuando visitaba escuela miraba a los jóvenes y qué bueno es escuchar a un grupo de jóvenes que te diga nos vamos a ir de la escuela y lo que nosotros valoramos de esta escuela es el nivel académico que tiene. Aplauso para la institución educativa. Que un joven reconozca esto me parece importante. Otros que dicen, estudio una orientación tal, pero yo voy a ser peluquero. Y qué bueno y para qué me va a servir. Esto también es interesante. Digo, me parece que hay cosas como muy significativas que a veces en educación no se dimensionan. Lo que pasa es que la educación ve sus resultados a largo plazo y no los ve inmediatamente. Entonces es un trabajito como de hormiga que uno va haciendo en el día a día del proyecto. Pero yo siempre tengo la esperanza, ¿no? Tengo la esperanza puesta que la educación posibilita la construcción de nuevos horizontes de vida. Yo he tenido la posibilidad de estudiar en una escuela rural. Por suerte, como le contaba yo a los chicos, tuve el privilegio de poder hacer la secundaria, porque no todos mis compañeros de la primaria tuvieron esa posibilidad que ellos hoy tienen. En la mayoría de los lugares de Córdoba tienen el privilegio de poder hacer la secundaria. Luego estudiar el nivel superior, poder acceder a la universidad, poder llegar a formarme, a tener mi título y a poder desempeñarme profesionalmente. Entonces me parece que es importante cómo ocupa un lugar el proyecto de vida. Y el capital que uno va haciendo con las relaciones que construye, cómo se habilita horizontes culturales. Por ejemplo, hoy algunos jóvenes me contaban que les gusta mucho leer. Qué bueno, pero ¿cómo leen ellos? No leen con el libro como estamos acostumbrados nosotros. Leen el libro desde estas pantallitas. Y están leyendo, pero les gusta leer. Cosa que en mi época no sé si nosotros hubiéramos dicho que nos gustaba leer. Yo no sé si hubiera contestado en aquella época que me gustaba leer. Me gusta mucho leer ahora de grande, por supuesto. Muchísimo. Pero me parece que hay como algunos cambios interesantes. Y me pareció también muy válido. Ayer escuchaba en la inauguración de la Feria de Ciencia se hizo todo un homenaje a Maistegui que la Feria Provincial va a llevar a partir de ahora su nombre en homenaje a él, que fue el creador de las Ferias de Ciencia en el país. Y dijo una palabra muy simple. El periodista le preguntó allá a sus 92 años cómo veía él a los jóvenes y a los niños de hoy. Y él dijo, yo los veo igual que antes. Lo que pasa es que cambió el contexto. A mí antes a la pregunta me la daba la maestra y ahora los alumnos se formulan preguntas. Y yo digo, miren qué simple, ¿no? Lo definió con claridad. Cambió el contexto. Hoy los chicos preguntan, se van construyendo distintos escenarios. Y qué bueno que la escuela posibilite eso. Eso es hablar de libertad, eso es hablar de ciudadanía, hablar del lugar de participación. Y yo creo que ahí está lo positivo de todo esto. También tengo que reconocer que en lo educativo muchas veces hay algunas cuestiones que no funcionan bien. Lo que tenemos que tener es la capacidad de poder identificar esas cuestiones y trabajarlas. Yo, por ejemplo, hoy en las visitas que tuve de las escuelas, no solamente pregunté lo bueno, también les pregunté en qué estamos débiles. Hubo escuelas que me lo dijeron con precisión, yo ya pude intervenir en algunos casos, porque son cuestiones materiales. En otras cuestiones que son pedagógicas, ya vendrán equipos a trabajar para que puedan realmente ayudar en lo que corresponde a la problemática que tiene cada escuela. Porque no podemos a veces resolver todo desde un solo lugar. Y a veces las escuelas nos plantean cosas que nosotros tampoco estamos preparados para poder atenderla. Entonces hay que irse formando, hay que ir trabajando también a nivel de autoridad, trabajar conjuntamente con el municipio, codo a codo, porque somos corresponsables de la actividad educativa. Nosotros tenemos municipios que tienen programa de educación vial, según los lugares donde están ubicados, trabajan el tema del trata de personas, el tema de derechos humanos, educación ambiental. Trabajamos conjuntamente con hospitales y centros de salud, todo lo que tiene que ver la educación sexual integral. Es decir, vamos como habilitando distintos espacios, porque en cada lugar uno va construyendo las posibilidades de lo que se puede hacer. Y esto me parece que hay que empezar a entenderlo, que lo que se hace acá no es lo mismo que voy a hacer en la cautiva, no va a ser lo mismo que yo voy a estar haciendo en Villa Huidogro o en Río Cuarto, sino son cosas particulares que se necesitan acá. Entonces, me parece que lo situado también nos posiciona a quienes estamos como hoy conduciendo el sistema educativo en un lugar distinto. Cómo atender la particularidad. Y es el mismo rol que le está pasando a la escuela. Cómo atendemos la diversidad que hoy llega a la escuela. Que no es como antes que nos veían a todos iguales. ¿Ven? Todo diferente. Y cómo la escuela tiene que apostar a eso. Así que hoy pretendemos con el equipo del Ministerio que nos acompaña poder dejar algunas cosas planteadas. Tampoco traemos la respuesta mágica. Sino ideas para ayudar a los docentes y a quienes participen de las conferencias y de los distintos paneles a poder construir, a dar significado y a valorizar mucho más la tarea educativa. Y esto implica por ponerle valor a lo que hacemos todos los días. Porque muchas veces no llegamos a valorar la tarea cotidiana que hace un docente. Ese esfuerzo que hace un estudiante. En otra escuela un alumno me dijo ¿Qué me llevo de la escuela? Nos enseñaron a estudiar. Nosotros tenemos claro y el esfuerzo. Y eso se lo agradecemos. Porque, por ejemplo, yo aprendí a armar una agenda para ordenar el tiempo para el estudio. Fíjense si no es importante eso para el futuro. Si a lo mejor no es estudiante, a lo mejor es empresario, es negociante, es calpintero, no sé, lo que sea. Pero va a poder armar una agenda. Y ahí está la escuela, ahí está el efecto escuela que muchos dicen ¿dónde está? Nosotros somos efecto escuela. Me parece que la participación de los estudiantes en estos últimos años viene como aumentando. Cada vez más las instituciones van creando más espacios de participación. Por ejemplo, nosotros desde el Ministerio fomentamos mucho lo que tiene que ver radios escolares, que son ámbitos de participación ciudadana muy importantes. Trabajamos con el tema de cooperativas y mutuales escolares, donde trabajan de manera muy intensa vinculando el proyecto cooperativo con las cooperativas de adultos, los centros de estudiantes. Son como estrategias importantes donde los jóvenes van tomando espacios participativos, espacios democráticos, para construir, ¿no es cierto?, ciudadanía. A mí me parece que eso también hace a la calidad de la educación, que los jóvenes puedan participar. Todos los años nosotros convocamos a lo que se llama el Parlamento Juvenil del Mercosur. Hemos tenido la semana pasada la etapa provincial, donde todos los jóvenes han discutido sobre ciertas temáticas, sobre el tema de género, el tema de educación sexual integral, el tema de inclusión, el tema de trabajo, y han hecho una dinámica muy interesante. Han construido la cartografía ciudadana. Es decir, cada uno en su pueblo ha visto qué organizaciones tiene, cómo se vinculan y cómo ayudan a proteger derechos. Pero de todas las personas, no sólo de ellos. Y ustedes, digo, yo me emocioné mucho en ver cómo los jóvenes luego se juntaban por departamento y armaban la cartografía regional. Y aunque ustedes no crean, muchos chicos ahí aprendieron que hay hospitales zonales, que hay hospitales regionales para atender el derecho a la salud. Y que en el trabajo hay agencias de empleo, no en todos los pueblos, sino en algunos lugares donde hay ciertos derechos que puedo obtener. Bueno, estas cosas brinda la escuela, brinda un espacio para mejorar la calidad de vida, fundamentalmente. Primero, ellos reconocen que se están vinculando con muchos profesores de una manera diferente. Ellos dicen de una manera positiva. Acá en dos escuelas me lo dijeron también. Que esto es interesante. También tiene que ver, no les pregunté, por supuesto, pero supongo que tiene que ver con las brechas generacionales que a veces se van generando. Otra de las cuestiones que dicen los jóvenes es que les gustan las clases cuando particularmente los profesores trabajan juntos. Hoy visité una escuela donde un grupo de profesores me contaba que tenían un proyecto en Cátedra Compartida y que estaban felices ellos. Cuando vos vas al aula y preguntas, los chicos están felices también. Hay algo de sintonía en esa mirada en torno a la calidad de los aprendizajes. Otra de las cuestiones que los jóvenes demandan es ser escuchados en ciertas decisiones que a veces se toman en que ellos tienen que ser protagonistas. Como también ellos reconocen que hay muchas decisiones que ellos no tienen por qué participar. Pero sí es bueno estar informado. Y creo que acá en la escuela secundaria necesitamos un cambio grande. Porque los jóvenes quieren estar como mucho más presentes en esto. Creo que ahí hay alguna cuestión a poder revisar. Creo que la convivencia en las instituciones educativas a partir de que se van discutiendo los acuerdos en cada una de las instituciones ha como movido el escenario de qué lugar tenemos cada uno. Ahora el poder no está solo allá o no está solo acá sino que está distribuido. Y ahí empieza un lugar importante. A ver, ¿cómo venimos vestidos a la escuela? ¿De esta manera o la otra? ¿Los docentes también? ¿Los alumnos también? ¿Cómo nos vamos poniendo? ¿Se puede usar arito o no se puede usar arito? ¿Cómo se recoge el pelo? ¿Con qué vestimenta venimos? Todas estas discusiones ¿Cómo usamos el celular? Son todas cuestiones que van llevando en las escuelas a que se pueda trabajar de manera diferente. Estas son como algunas cosas que los jóvenes reconocen como algo importante en el cierto que se va dando. No obstante, faltan cosas por hacer. Cada institución es particular. Yo digo siempre que uno cuando pisa la puerta de una escuela se va dando cuenta rápidamente qué acontece adentro. Desde cómo te reciben hasta cómo te despiden. Y bueno, ahí también hay signos de calidad. ¿Dónde está la preocupación? Uno a veces llega a una escuela y la preocupación de la escuela es por el techo, por el aula, por esto. En cambio, en otras escuelas vos llegás y la preocupación pasa en cómo enseñar mejor lo que tengo que enseñar. Yo llegué a una escuela y le justo estuvo a la prueba de aprender en una primaria y le digo ¿cómo le fue la prueba de aprender? No sé, pero los chicos estuvieron muy contentos y logramos algo. No faltó nadie. Interesante, hay un trabajo de la escuela. No faltó nadie. Es decir, que esa escuela no dijo vení vos, vení vos, vení vos, porque creo que vas a responder bien, sino que asumió que en las respuestas puede haber diferentes perspectivas, puede haber aciertos y puede haber errores. Y los errores hay que trabajarlos. Entonces me parece que también vamos teniendo como signos importantes en el tema de la mirada.